¿Qué cuentan Fit Gamers? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a jugar de nuevo a Fortnite. Vamos a jugar partidas en el nuevo modo 50 vs 50. Vamos a tener los mejores momentos de ellas. Si ganamos alguna victoria pues también la subiré. Usaremos la nueva ametralladora ligera. ¿Listo? En alguna de las partidas la encontramos y la usamos. La verdad esa arma va muy mal y se dispersan mucho las balas. Está muy mal el arma. Así que vamos para el video. Perfecto. Pues bastante bien. Nos sale la nueva ametralladora. Buenísima. Quiero ver, quiero ver cómo dispara. ¡Uh! Mira que tan fuerte, que no es eso. Un amigo tiene la nueva ametralladora también. Un amigo tiene la nueva ametralladora. No se almane. No se almane. Vamos a ver qué. No se almane. No se almane. Vamos a ver qué hay. La nueva ametralladora. Hicimos daño a alguien Hicimos dañito a alguien ¿Dónde están? Vamos por ellos Por favor, gracias Empezamos con los compañeros Donde se escuchan los disparos Ojo Mira No me tapes Mira, mira, mira Vamos con el arbusto Mira, mira, mira Mira, mira Vamos volando Let's go Ya me están dando De las balas Salen muy dispersas las balas De las balas Ya que no se vayan por acá Abre De las balas De las balas ¡No se vayan por ahí! ¡Sumate! 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 Se está construyendo hacia arriba ¿Dónde está el aire? ¡Sumate! 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 ¡Ojo! ¡Me separan! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vale! ¡Buenitima! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Muere! ¡Muere! Mira, 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 escudito, escudito ¡Uh! ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Mira! ¡Mira! Necesito un mejor rifle, necesito una SCAR por lo menos Rematamos, rematamos Ah, sin materiales, que bien Que bien, que linda es la idea Perfecto, dame una SCAR, dale Si tenia SCAR Muere, 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 astronauta Stronauta, de vuelta Dame las balas Dale Espérate Thank you No Está muerto, está muerto, está nada, está nada de vida Vamos Vamos por él, vamos por él No está, no está Muere, muere, muere Perfecto, perfecto, perfecto Liteamos a este Muérete No, me bajaron, me bajaron Chicos, chicos, mátalo, 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 mátalo Somos los dos últimos Somos los dos últimos Somos los dos últimos No No puede ser No puede ser Esto es muy bueno, esto es muy bueno Celebren, celebren, celebren porque ganar es difícil No, no, mira este rugeador Este rugeador Como que yo no estoy dentro de zona Como que no estoy dentro de zona Matamos, rematamos Vale, rematado Enemigos, enemigos ¿Cuándo vas tú? ¿Cierto? Vale Esto Vale, sumado Buenísima Buenísima Mira, ya viene uno Ya viene uno Que quiere morir Quédate ahí, quédate ahí Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Astronauta, sálvame Por favor Sálvame, 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 sálvame Vale Gracias, gracias Buen equipo, buen equipo, buen equipo Mira, míralo Toma 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 Esteban, esta es la buena Un saludo para Edward Y para Joncito que me pidieron Que lo saludara, pero que vean el video No Yo pensé que debía más plata Ay, que cagada No 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 Toma, le di Ay, yo en la How are you, man? Oh, que nos pueden rushear con lanzadera Vamos a dar bala Vamos a dar bala Espera, que no tengo balas No tengo, no tengo milicia Vale Vale Mira, mira, mira Es que se avecina a la vuelta de la esquina Y yo me lleve vejeando Uh, uh Me vieron ustedes A los que fundé Acá salen las dos balas Y voy a ir ganando con las tropetas legendarias que veo aquí Gracias Bidón Bidón Bidón, bidón Ojo, ese viene para mí Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Unos cuatro contra ocho Ojo equipo Ojo equipo Ojo equipo que vienen por nosotros Tenemos cuatro contra ocho ¿Dónde estás? Ahí te desanude compadre, ¿dónde estás? Mira, 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 por aquí ¡Uy! Ojo, que por ahí está el otro ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡No! Ya estaba solo No, era anocho Vale, gente, espero que les haya gustado mucho este video Si es así, denle un buen like Compártanlo en las redes sociales Suscríbanse a mis canales de Twitch y YouTube Se los agradecería mucho Recuerden, el nombre del canal es Andy2226 Y nunca lo olviden Jamás dejen de ser niños Nos vemos en la próxima Chao ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Gracias por ver el video.